... Y estamos en vivo para todo el país a través de Turismo Visión Argentina, en este caso con el Ministro de Turismo de la Nación, Carlos Enrique Meyer, que han tenido una noche fantástica aquí presentando el nuevo plan de marketing del ImproTour, ¿no? Bueno, muy contentos porque buscamos nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan ser más competitivos. Los tiempos en el mundo han cambiado, la situación no es la misma que hace 4 años y ello nos obliga a aplicar toda la creatividad posible con miras a mantener los flujos y si es posible mejorarlos en cuanto a la llegada de visitantes a nuestro país. Ministro, una reunión entre el sector público y el privado, ¿no? A través del Ministerio de Turismo de la Nación y la Cámara de Turismo, lo que demuestra una vez más que estos 9 años de gestión suya han mantenido, unido a todo el sector lo que hace posible este crecimiento constante, ¿no? Bueno, justamente el tratar de dialogar y buscar la sinergia que confluyan las ideas entre ambos sectores y junto a las provincias nos permite tener una acción más mancomunada y que los proyectos sean conjuntos, equilibrados, inteligentes. Ministro, muchas gracias, ¿eh? No, un gusto. Y ahora vamos con el Ministro de Turismo de la Nación, Carlos Enrique Meyer. Gracias.